¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! Soy Pablo Castillo, NeoRider e Irene de Aro o Irene Machaque. Pues nada, aquí estamos día 25 de diciembre a hacer un pequeño entrenamiento suavecito y en el que os vamos a desvelar un cambio en los objetivos de Irene para 2020 y yo voy a ir hablando también de algunos que ya he pensado para 2020, así que si tenéis ganas, ¡acompañadnos! Bueno, pues me voy a explicar la verdad, porque voy a hacer este año una larga de sentido común y de lo que siempre decimos que es conveniente en el canal. Y bueno, en mi caso, la situación laboral que vivo me quita muchísimo tiempo y ahora mismo incluso mentalmente plantearme un ultra de muy larga distancia, pues para mí es inviable. Es que yo no tengo horas para secarla de los fines de semana, renunciar a descansar en esa necesidad de volúmenes que haría falta para hacer, por ejemplo, un ultra de como eres contra Duchenne. Así que, pues explicación número uno, que hay que tener un poco de sentido común con la vida y ahora mismo, pues en mi vida no cabe un ultra de esas dimensiones. ¡Ahora sigo contando! Segundo factor, pues es una cuestión de salud. Y es que, bueno, digamos que hay una serie de cuestiones metabólicas que no están funcionando del todo bien y están muy relacionadas con cosas de las hormonas que afectaban particularmente a las mujeres y, bueno, necesito recuperar un poco la salud de mis sistemas. Parece que tiene mucho que ver con que las carreras de larga distancia, por mucho que nosotros no metemos nunca grandes volúmenes ni muchos kilómetros, ya sabéis, eso de los kilómetros basura, pues bueno, las largas distancias generan catabolismo y parece que mi musculatura está un poco, sobre todo en el tren superior, pues poco desarrollada. Por lo tanto, todos los sistemas que tienen que ver con el metabolismo de los azúcares y el uso de la insulina, hay pequeñas disfuncionalidades. Si no lo supiera, pues pasaría del asunto, haría mis ultras y ya está. Pero cuando los análisis te arrojan esas cosas, pues mirar para otro lado y haces como que no existe, pues en realidad es una tontería, ¿no? Así que dentro de la filosofía nuevamente de este canal, muchas veces dar un paso atrás para intentar luego recuperar el tiempo perdido, pues va a estar bien. Pero bueno, que no es un paso atrás, que yo siempre os digo que todas las carreras de trail running son importantes, desde un kilómetro vertical hasta una carrera de 20, de 12, de 30, una maratón, una ultra de 60, de 80, da igual. Al final hacemos trail running porque nos gusta, porque nos apasiona y porque hemos dicho que nunca, nunca dejaremos el trail. Entonces, pues si ahora Irene B y los datos nos indican que es mejor que trabaje más fuerza para desarrollar toda esa musculatura y carreras más cortas y entrenamiento más corto y más intenso, pues nada, no pasa nada. Vamos a trabajar en ese sentido. Ya sabéis, lo importante y siempre os recomendamos en este canal y os recomiendo yo como entrenador, es que la salud es primero que lo que es los objetivos deportivos. Entonces, el entrenamiento lo tenemos que enfocar a la salud y esa es la idea y disfrutar con otro tipo de pruebas. Pero bueno, eso ahora os vamos contando más adelante. Vamos a seguir con este entrenamiento de 25 de diciembre. Bueno, amigos y amigas, pues ya habéis visto un poco este replanteamiento de objetivos que, como decíamos, siempre va buscando el tema de la salud. Eso es fundamental. Y bueno, por otro lado, os cuento yo que más o menos estoy viendo algunas pruebas ya para el año que viene y gracias a todos los que dejasteis ideas y nombres de pruebas para el año que viene. Y bueno, os lo agradezco muchísimo y además he visto todos los comentarios, si puedo os contestaré, porque no he tenido tiempo. Y bueno, los estoy valorando, ¿vale? Pero por ahora tengo que ver si con el trabajo puedo, pues por el tema de horario y demás, pues como nos comprometimos con héroes contra Duchenne, pues si puedo estaré allí y yo haré la carrera. En vez de que la carrera, pues la hago yo, pero veremos si por trabajo puedo hacerlo y puedo pedir una tarde o lo que sea para poder ir allí y nada. Y luego a partir de ahí, pues ya veríamos de todo lo que me habéis puesto, pero seguramente tengo ganas de volver a Ultra Sina Nevada, pero de hacerlo guay. Y como en 2016 no la pude terminar a la falta de 5 kilómetros, pues seguramente este año volvamos y haga la Trail de 60. Así tendría hecha la maratón, que la dejo en este vídeo. Si sale bien la Trail de 60 y me quedaría completar la Ultra, pues a lo mejor el año siguiente. Creo que puede ser una cosa muy bonita la tríada completa de esa prueba que tanto cariño le tengo. Y bueno, seguimos por aquí. Esto está hoy precioso. Ojalá en todos vuestros sitios la Navidad esté siendo tan bonita. Venga, vamos. Y entonces, ¿cuáles van a ser mis retos para este año? Pues aunque no tengan todavía nombre y apellido, pues van a ser carreras, pues sobre todo medias maratones y las versiones minis que en general me gustan mucho y se me dan bien, porque no suenan ser muy técnicas. Y eso es un poco lo que voy a hacer. Si todo va bien y yo noto una recuperación rauda y veloz, y puede ser que en el mes de julio me planteé hacer algo de Sierra Nevada, pues quizás de nuevo la maratón o la de 60, no lo sé. Pero ni siquiera ahora mismo eso lo tengo en el horizonte. Quizás luego a final de año pues iremos viendo. Pero ya digo que todo dependerá de cómo yo me sienta en mi proceso de recuperación y mejora de todos los parámetros que tienen que ser saludables. Así que esto ya os lo iré contando. Bueno pues ya veis que lo más importante ya sabéis es la salud, ¿vale? Los retos siempre son secundarios y si nos preparamos bien podemos hacerlo, pero si nuestro cuerpo por alguna razón nos está pidiendo que cambiemos de registro de entrenamiento, pues simplemente se cambia y no hay ningún problema, ¿vale? Yo ya he preparado todos los entrenamientos más o menos de este primer mes para Irene para que ya esos entrenamientos estén mucho más enfocados en mayor trabajo de fuerza, en hipertrofiar, o sea ganar masa muscular y además en trabajo de potencia para esas carreras más cortas en las cuales ella pueda desarrollar más potencia a la hora de desarrollarlas. Con lo cual el grado de sufrimiento tampoco es que se vayan a relajar a las carreras, pero... Claro, irá a más intensidad que en un ultra, pero claro durante muchísimo menos rato, que esa es la idea, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, Irene, ¿tienes algo más que contarle a esta familia? Pues... algo se me ocurrirá, a lo mejor dentro de un momento puedo contar un chiste off the record. O un chiste navideño, pero no sabemos, no sabemos. Bueno, no os preocupéis que ya tendremos más días de chistes y más historias. Lo más importante, como siempre dice Irene, pero últimamente... Ah, ya me he hecho un chiste. Ah, sí, pues dilo, cuéntalo. Dice tío, tío. Han detenido a un pirómano que ha quemado un montón de sitios. Dice, joder, tío, quema a la gente. Dice, no, a la gente no, a árboles. Bueno, pues ya lo sabéis, que aquí estamos. Que seáis muy felices en estas navidades, en este año nuevo que entra, que es vuestra única obligación. Por supuesto, suscribiros, hacernos un like, que bueno, que aquí estamos para entreteneros, para informaros, para ayudaros, para lo que necesitéis. Aquí nos tenéis y podéis contar con nosotros. Y como siempre os decimos, de una o de otra manera, nunca, nunca... Dejéis el trae. Adiós. Adiós. Adiós.